¡Abal Jalos! ¡Todo el poder sin igual! ¡De El Junior Salazar! ¡Hoy más cabrón que bonito! ¡Para cambiarme pintos! ¡Joteme yo Maicon! ¡Y Afinarte Music! ¡Presentas! ¡Se te acabó! ¡Tú la voz! ¡De El Junior Salazar! ¡Un solo veinte! ¡Domingo veinticinco de febrero! ¡En Jalos Iven Center! ¡Dice que los ojos negros nunca enganar! ¡Dos horas constantes! ¡De pura música perrona! ¡Y tu manera te querés! ¡Además! ¡La explosiva banda de masa! ¡Y para ser sincero! ¡Me gustas pasar! ¡Busca tus momentos en Jalos.com! ¡Más informes! 714-493-9051 714-925-6700 ¡Este domingo! ¡El Junior Salazar! ¡En Jalos Iven Center!